Ante el proceso electoral de las municipales que se avecinan en el mes de noviembre, es necesario que la ley electoral se reforme nuevamente y se modernice, ya que tiene algunos aspectos antiguos, dijo el analista político Francisco Delgadillo. La ley electoral como tal tiene que ser reformada, pero el problema es que debe existir la voluntad política de quienes están en la asamblea, que en su mayoría, usted sabe, son del partido de gobierno. Pero lo que es el contenido de la ley electoral tiene que ser reformado y modernizar, porque esa es una ley que tiene aspectos muy viejos. Ahora estamos con nuevas disposiciones internacionales y aquí mismo, por ejemplo, se elige por plancha, no hay, por ejemplo, candidatos independientes, no hay este candidato por suscripción popular, que se llama. Debemos incluir una serie de modalidades nuevas. Debe hacerse antes de las elecciones de noviembre, porque precisamente esa ha sido la práctica, eso es para evitar que las restricciones afecten el proceso y lo que le llaman la transparencia del proceso como tal, los resultados en general. Delgadillo indicó que el Consejo Supremo Electoral tendrá que hacer cambios tras las restricciones que le han impuesto a alguno de los funcionarios. No han habido restricciones, es el cambio de funcionarios, ¿verdad? Entonces, en este caso, fueron restringidos tres con las últimas elecciones y lo más probable es que tenga que haber cambios o movimientos internos, pues porque la representación está en juego internacionalmente. Noticias 12, Darlene Tellez.